¡Vamos! ¡A ver! ¿Cómo es? Que se siente ahí en la mano, gloria a Dios. Picador sin esperanza Jesucristo te ama a ti Cuando estaba yo perdido Mi Jesús salvó a mí Si yo sé Si yo sé Que la sangre De Jesús es el vital Que Jesús Con su sangre Limpia el pecado Más pipas le da Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Alamando a Dios, hermanos! ¡Viva! 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 Amigo querido ¡Acerquense! Vamos a predicar la palabra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! 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 Si yo sé Si yo sé Que la sangre En la sangre de Jesús es ética, que Jesús, por su sangre, limpia el pétalo, mas fin y paz le da. ¡Que limpia hasta el matril se caló! ¡Que limpia hasta el matril se caló! Donde esté la vida y dicha, gozarás por su verdad. Si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es ética. Que Jesús, por su sangre, limpia el pétalo, mas fin y paz le da. ¡Vamos! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Palma, palma que alabanza! ¡Vinimos a predicar la palabra! ¡Amén! ¡Nadie conversando para allá, para acá, bien portadito, porque vinimos a predicar la palabra! ¡Gloria al Señor! Y si usted está conversando y todo, le puede tocar a usted. Yo digo, pase al frente y predique usted, porque como está distraído ahí, predique usted. ¡Gloria al Señor! Como tenemos visita, autoridades de Chile, nuestros pastores, que nos ayuden a compartir la palabra, unos minutos cada uno. Mi pastor Francisco, dejamos unos minutos de evangelismo aquí, para todas las almas que están escuchando a nuestro alrededor. ¡Gloria al Señor! ¡A lave a Dios, hermano! ¡Amén! ¿Cuántos están contentos en esta tarde, hermano? ¡Gloria al Señor! Bueno, que Dios les bendiga. ¡Amén! Vamos, gracias al Señor en esta tarde por estar en este lugar, en esta nación, en este país. Contento de poder llegar en este lugar para predicar la palabra del Señor. ¡Amén! Yo quiero compartir unos segundos de la palabra del Señor. En el libro de los Hebreos, dice la Escritura, que está establecido por Dios, escuche usted, amigo, en esta tarde, quien sea que está en este lugar, que está establecido por Dios, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esta, el juicio. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén en esta tarde? ¡Amén! Por eso usted, los que estamos aquí, los hermanos, alabamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos guardó, los libró y nos salvó de una condenación eterna. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, amigo, quien sea usted que está aquí en esta tarde, sabe que usted un día morirá, partirá de esta tierra, porque está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esta, el juicio. ¡Amén! ¿Sabe usted que el hombre en la tierra es pasajero? Es momentáneo. El hombre, amigo, que está aquí en esta tarde, está de paso por esta tierra. La vida del hombre es pasajera en esta tierra. Un día, usted y yo partiremos de esta tierra. ¡Amén! Usted un día tendrá un encuentro con la muerte. Yo tendré un encuentro con la muerte. ¡Amén! Lo terrible no es que nosotros nos moramos, lo terrible es morir sin salvación. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Eso es lo triste, amigo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe el día que nació. Usted sabe en el lugar que nació, la hora que nació, la persona que lo trajo al mundo. Pero usted no sabe el día que partirá de la tierra. Tal vez pueda ser en esta tarde que termine la estadía en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Si hemos llegado a este lugar, es para decirle que usted tiene vida eterna solo en Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Y Dios, ¿sabe para qué envió al Salvador? Para salvarle de la condenación eterna. Lo triste, amigo, no es morirse. Lo terrible es para donde usted partirá de esta tierra. ¿Sabe por qué? Hay dos lugares solamente, infierno o cielo. No hay limbo, no hay purgatorio. Eso es una mentira de la religión. ¿Sabe qué? La Biblia habla del cielo y el infierno. Usted podrá decir en esta tarde, oiga, predicador, yo no creo en el infierno. No me importa, no me interesa, pero el día que usted parta y llegue a ese lugar, creerá. Pero ¿sabe, amigo? Será demasiado tarde. Este es el día, esta es la hora para salvar su alma. ¿A cuánto Dios lo libró de la muerte? ¿A cuánto Dios lo libró de la muerte? Sí, Dios lo libró de la muerte, amigo. ¿Por eso qué le digo? En esta tarde sea sabio, sea inteligente. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes que están aquí. Si usted este día muriera, ¿dónde partiría usted? ¿Se ha preguntado usted a dónde partiría? ¿Al limbo? ¿Al purgatorio? ¿Dónde? Algunos dirán, algunos dirán, oiga, predicador, después de esta vida no hay nada más. Hay que pasarlo bien solamente. Mentira del diablo. Después de esta vida, comienza la verdadera vida. ¿Y sabe qué? La mejor vida la trae el Cristo de la gloria. Por eso en esta tarde a mí, en un ratito más se va a hacer una invitación. Que usted sea sabio, inteligente. Y vuelvo a repetir, la Biblia dice que está establecido por Dios para que muéramos una sola vez. No hay reencarnación. Vuelvo a repetir, no hay limbo. Amén. Cielo o infierno, usted escoge, usted elige. ¿Y sabe qué? Si Dios le ha prolongado la vida hasta el día de hoy, ¿sabe por qué es? Por la pura misericordia del Dios del Cierro. En esta pandemia, muchas personas partieron de la tierra. Muchas personas se fueron y muchos de ellos se fueron perdidos. lamentablemente, una condenación eterna. Pero usted en esta tarde, Dios le ha prolongado la vida. ¿Sabe para qué? Para que en este día, usted pueda escuchar que hay vida eterna, que hay salvación para su alma, que si usted no se arrepiente, hay una condenación eterna para usted. pero en esta tarde, sea sabio, la mano del Dios del Cielo está extendida para salvar su alma. y le hago esta pregunta. Se la dejo ahí. si usted muriera en esta tarde, porque usted no es eterno. Jóvenes, ustedes no son eternos. Niños, ustedes no son eternos. Ancianos, ustedes no son eternos. Nosotros no somos supermanes. Un día partiremos. Un día tendremos un encuentro con la muerte. Usted sí, yo también. Pero si usted se muere, ¿dónde se va? ¡Que Dios le bendiga! ¡Qué lindo escuchar palabras del Señor, hermanos! Pastor Samuel Naim vino, ¿no? Predica unos minutos, Pastor, y de ahí se prepara el coro y los niños se preparan que vamos a cantar. Vamos, Pastor. Dómanle palmas de alabanza en esta tarde, hermano. Corre de la paz. A su nombre, ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Maranata. Cristo viene. ¿Y de qué viene? Viene. Vamos, que se escuche. Maranata. Cristo viene. ¿Y de qué viene? Viene. ¿Y de qué nos vamos? Nos vamos. También la palma de alabanza. Aleluya, porque Cristo viene, hermano. En esta tarde, nos convocaron a este lugar para predicar la poderosa y eterna y sublime palabra de Jehová. Porque la eterna palabra de Dios es la única que puede enderazar el camino del torcido. De aquel hombre que anda sin rumbo. De aquel hombre que anda quizás sin un destino. La palabra, dice la Escritura, que la tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos en esta tarde a oírla. perdido sea el nombre del Señor. Y la gente dirá, pastor, ¿pero por qué los evangélicos van a las calles a predicar? Porque es un mandamiento bíblico, querido amigo. Cristo dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. O sea que el hombre tiene el libre albedrío de poder escoger el camino de salvación o el camino de condenación. Dios no obliga al hombre a la salvación. Pero el Dios Todopoderoso envió a Jesucristo, su único Hijo, a morir en la Cruz del Calvario por todo lo que estamos en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un palma de alabanza, hermanos. Para Dios. Alabados al nombre del Señor. En estos tiempos tan peligrosos tiempos donde vemos señales por todos lados. Vemos señales en los cielos y en la tierra. Rumores de guerra, hambre en diferentes lugares. La Biblia nos enseña que estas señales son, amados hermanos, que ocurrirán antes de que venga Jesucristo otra vez a buscar la iglesia. Yo no sé cuánto lo están esperando. Pero lo que estamos esperando es su venida. Estamos en esta tarde diciéndote, amigos queridos, ven a Cristo en esta tarde que el suyo vente para cambiar tu vida y regenerar tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Vemos todas las señales cumplidas. El pueblo evangélico es el único pueblo que está esperando predicando el Maranata. Usted no va a ver a los testigos de Jehová predicando el Maranata. No va a ver a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a los jereclísimas, ni a los bautistas predicando el Maranata. Solamente el pueblo pentecostal. El pueblo que ama a Dios, el pueblo que ama su venida. El pueblo que va un día verá la gloria de Dios. No te dicen amén. Amén. Pastor, ¿por qué usted no dice que Cristo viene? Porque Él lo dijo. Eso, capítulo 1, en adelante, el Señor dijo que cuando estuvo con sus discípulos, dice la Escritura, que Él le dio la orden que no se vayan de Jerusalén. Porque en unos días serían investidos del poder del Espíritu Santo. Y luego, después de haber dicho ese gran mandamiento, aleluya, esa gran ordenanza, dice que comenzó a subir a los cielos. Y dice que desapareció en una nube blanca. Bendito es el nombre del Señor. Y todos estaban allí mirando cómo Jesucristo ascendía al cielo. Bendito es el nombre del Señor. Y de repente, alrededor suyo, unos varones con vestiduras blancas. Le dijeron, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesucristo que fue quitado entre vosotros, así un día volverá en una nube blanca. ¿Cómo te dicen amén? ¿Cuánto le estáis esperando en esta tarde? ¿Cómo te la están esperando en esta tarde? ¡Gloria a Dios! Bendito es el nombre del Señor. Por eso, querido amigo, usted que a lo mejor andaba paseando por la plaza y encontró este maravilloso momento de predicadores que predican la palabra, le queremos extender una cariñosa invitación. Quiere tratar de usted se acerque a escuchar la palabra. porque la única respuesta para su vida es la Escritura. Usted no necesita un show, no necesita un espectáculo, no necesita una obra de teatro, no necesita bombas de humo ni luces de colores, necesita usted oír la palabra de Dios. ¡A Jesucristo! 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 Querés recordarle, querido amigo, ven a Cristo que solamente Cristo es Él. Como dice el Corinto maravilloso, ninguna religión puede cambiar tu ser. ¡Sólo la sangre de Jesús! ¡Sólo lo puede hacer! ¡Van a la palabra del Señor! ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo? ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? ¡Tiene poder! ¡Dámosle más palmas de al avance que nos dejamos en este lugar a los amados pastores Dios les bendiga Gloria al Señor que Dios bendiga a nuestro doctor Samuel amén damos al Señor hermano gloria a Dios damos al Señor hermano bendiga alma mía al Señor por todos sus beneficios recuerda de donde te sacó te sacó, te sacó recuerda de donde te sacó te sacó, te sacó bendiga alma mía al Señor por todos sus beneficios recuerda de donde te sacó te sacó, te sacó recuerda de donde te sacó te sacó, te sacó recuerda de donde te sacó recuerda de donde te libró Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. Puso mis pies sobre Peña y una nueva canción de Dios. bendito sea el nombre del Señor fíjese mi amigo que este mundo ha recibido una pandemia no sé cuánto tiempo llevamos será un año y medio de pandemia lo único que sé que nadie puede creer que este mundo hoteles aerolíneas trenes ciudades, países las potencias más grandes del mundo se hayan detenido por un animalito que ni siquiera lo pueden mirar con el ojo ¿qué te da a entender eso? ¿qué te da a entender eso? eso te da a entender lo débil que es el hombre de lo contrario que la gente piensa ¿qué es lo que la gente piensa? la gente piensa que somos poderosos la gente piensa, amados hermanos de que tenemos mucho poder las naciones se japtan de un gran poderío en armas y nos miran a los países de Latinoamérica como que nosotros estamos en la prehistoria yo cuando viajo por Estados Unidos en algunas partes tú dices ah, tú vienes de allá de los últimos países de allá como que para acá no hay civilización ¿creen que para acá todavía andamos andamos cazando pájaros con tirapiedra? ¿creen que todavía andamos con taparrabos? bendito sea el nombre del señor el poderío en armas que tienen las potencias del mundo el poderío mi amigo querido en armas nucleares armas biológicas es impresionante ahora se cree se cree que esta pandemia fue provocada no se que han callado como dice mi obispo yo predico mejor si me ayudáis con una mempo se cree que esta pandemia fue provocada porque en China hay una ciudad llamada Wuhan donde hay laboratorio de armas biológicas dicen que el año anterior a que suceda esto Estados Unidos ya tenía una comisión de investigadores en esa ciudad porque ya había algunos contagiados dicen que este es un virus modificado es algo preparado que tiene partículas como de SIDA que de repente lo ataca una vacuna desaparece y vuelve a aparecer fíjate que existen armas biológicas hoy en día en el mundo por eso los expertos dicen que si se desatara una tercera guerra mundial sería un caos total sería un caos total Estados Unidos tiene armas para ir a pelear a otra nación no tripuladas drones no tripulados así como mandaron un drone al Medio Oriente a matar a ese general no sé cuánto un puro bombazo dijo bueno nos la asuntamos bien matamos a cuatro dijo gloria a Dios alaba lo que vive un puro drone fue allá un arma preparada sin piloto viajó viajó a otra nación disparó y acertó y alguien dirá pastor que terrible todo lo que vino hacía un año y medio que no lo escuchaba gritar en esta plaza gloria al Señor con un año y medio que no venía a gritarte católico que tenés que arrepentirte y tenés que aceptar a Cristo déjame decirte algo cuando empezó esta pandemia la gente empezó a correr la gente se empezó a volver loca gente que pensó que se venía el fin del mundo no si era solo un visito por ahí matando gente por todos lados pastor usted me dice que esta pandemia no es muy grande al lado de qué al lado de qué de lo que dice Apocalipsis de lo que viene porque de lo contrario por eso yo no creo en los predicadores charlatanes yo no creo en los predicadores de la prosperidad porque el año anterior a la pandemia que estaban diciendo a fin de año este año 2020 es el año de la abundancia es el año de la prosperidad es el año del ensanchamiento es el año oye es el año del avivamiento puros charlatanes venía a juicio y no supieron porque no estaban en mi secreto dijo el Señor porque si hubiesen estado en mi secreto hubiesen conocido mis palabras alabado sea el nombre del Señor para siempre puros charlatanes todos estos canales de televisión que hoy en día predican un evangelio leudado un evangelio ley un evangelio falso canal enlace con su cantidad enorme de apóstoles ninguno de ellos se les reveló que venía la pandemia hace muchos años atrás de que comenzamos a predicar la palabra le dijimos a este pueblo hay que humillarse delante de Dios porque este es un tiempo apocalíptico este es un tiempo final este es el tiempo del arrebatamiento la Biblia dice mi amigo querido que viene un tiempo complicado a la tierra tan complicado que la Biblia dice mi amigo querido que se levantará nación contra nación reino contra reino vendrán hambre vendrán pestes la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad ¿qué dice la Biblia? no dice que la maldad se suma se multiplica en este tiempo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará viene un periodo de tiempo a esta tierra que los seres humanos agullarán dice la escritura cuando empiecen a caer juicios sobre esta tierra lo que usted lo que usted vio ahora en esta pandemia no es nada mi amigo a lo que relata las escrituras los 21 juicios de Apocalipsis cuando el señor Jesucristo desde Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis capítulo 6 cuando se empiezan a desatar los sellos dice la escritura que Juan vio a uno sentado en el trono y en su mano derecha un rollo con 7 sellos y ahí comienzan los juicios no le tengas miedo al agua hermano cuando andábamos en el mundo borracho todos mojados orinados después tenían que irte para la casa en una carretilla ahí no te quejabas y nada por un par de chispas de agua ahora estamos predicando la palabra aguanta un poco se moja el traje no importa lo secamos y seguimos predicando yo le decía a los hermanos en que país del mundo por favor llueve con sol esto es maravilloso que lindo disfrute esto mojes un poquito a ver si se pone más bonito gloria al señor aleluya pastor el bornoz que es lo que viene a futuro la biblia nos relata en mateo 24 el señor jesucristo hablando dice que viene en juicio a la tierra dice que los tiempos serán peligrosos dice que los malos irán engañando y siendo engañados dice que se multiplicará la maldad entonces si nosotros miramos a la luz de la biblia vemos que los tiempos que vienen mi amigo querido no son buenos sino malos porque esperar tiempos buenos aquí abajo si no somos de aquí somos de arriba somos del cielo gloria al señor según las sagradas escrituras llegará un periodo de tiempo aquí en la tierra que la biblia lo llama tiempos finales los tiempos postreros de distintas maneras pero es un periodo de tiempo y que los estudiosos de la biblia dicen que ya comenzaron se cree que allá por el año 2000 comenzó este periodo de tiempo este periodo de tiempo que la biblia lo llama los tiempos finales en los cuales se describe una gran cantidad de acontecimientos que nosotros veríamos suceder aquí en el planeta tierra acontecimientos que el hombre nunca antes ha visto Cristo habló de esta gran tribulación en Mateo capítulo 24 verso 20 cuando él habló de esto dijo que viene una tribulación cual nunca antes ha venido sobre la faz de la tierra ni nunca más volverá a venir algo como lo que viene si va a dar palmas son para él no va fuerte porque son para él y la biblia habla acerca de siete sellos se abre el primer sello y Juan ve en el apocalipsis cuatro jinetes y dice que el primero que viene galopando es un caballo blanco un jinete que trae una corona y un arco y viene venciendo y para vencer muchos que están errados creen que ese jinete es Jesucristo por eso no es Jesucristo porque él no viene venciendo ni para vencer él es vencedor se cree se cree ábreme a que leen por favor hermano la biblia aquí en el apocalipsis para leer los sellos y dice que vienen cuatro caballos por eso conoce los cuatro caballos del apocalipsis vi al cordero vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira miré y es aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer ese es el anticristo que vendrá a esta tierra número 3 versículo 3 cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo vermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz no va a haber paz aunque usted se compre una mansión estos días traen los noticieros montraban los grandes bunkers que tienen los americanos por si viene una pandemia peor los lujos de la de esas cosas ahí abajo comida por años pero quien podrá esconderse de la ira de Dios porque la Biblia dice que si se remontan allá arriba a la luna a las estrellas de allá Dios los va a bajar y si van para abajo al infierno de allá Dios los va a sacar nadie puede huir de la ira de Dios la ira de Dios debió haber caído ese tiempo sobre estas naciones paganas impías naciones perversas naciones idólatras engendros de los demonios hace muchos años que debió haber caído juicio de Dios sobre estas naciones ahí está el policía molestando a los hermanos delante de ellos tomando trago ahí no dice nada veamos lo que va a hacer ahí está ahí está el policía tómeselo luego por favor le va a decir tómeselo luego pero cuando viene aquí hay que ir a apagar los micrófonos señor reprenda satanás vaya a san ro que vaya a agarrar los choros vaya a hacer algo ay cómo puedo quitarle el micrófono mira me quitan el micrófono me quitan los parlantes y predico igual prediqué nueve años en la plaza grande hoy llegaba el comisario llegaba los más grandes de la zona centro y decían pastor Alborno hoy te vas detenido y traían el bus con policías con perros y yo le decía sácame si puedes ¿cuántos dicen amén al mar? gloria a Dios todo el tiempo prediqué la palabra por nueve años y Dios levantó una congregación que aquí está hoy día los maderos por la sangre de los cordones ¿cuántos dicen amén? vamos dale palma de alabanza al querido hablé del caballo Bermejo que es el segundo que se le da autoridad para quitar la paz en la tierra el número tres cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré y es aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario seis libras de cebadas por un denario pero no dañes el aceite ni el vino el primer caballo trae cabalgando a un hombre así como Apocalipsis 17 dice que la bestia trae cabalgando a una mujer que es una religión ramera y prostituta que nosotros sabemos quién es la madre de todas las rameras cuál es pastor la iglesia católica la iglesia católica que está ebria de la sangre de los santos de Dios el primer caballo de Apocalipsis trae cabalgando a un hombre que se le dio una corona es lo que profetizó en el antiguo testamento el profeta Daniel acerca del anticristo el cuerno pequeño el rey de rostro altivo el hombre que aparecerá dentro de no muy poco tiempo gobernando a las naciones del mundo aparecerá un hombre poderoso aquí en la tierra aparecerá un hombre que incluso algunos lo han comparado con un hombre como el rey de España que todos dije que lo han comparado no digo que sea no estoy dando opciones estoy diciendo que algunos lo han comparado porque lo veneran dicen que no hay otro que tenga la cabeza que tiene ese hombre y empiezan a ofanarlo y así se levantará un hombre aquí en la tierra que la Biblia lo llama el anticristo que hará el anticristo aquí en la tierra primero mi amigo querido yo quiero decirle que cuando él aparezca a controlar el mundo entero nosotros no vamos a estar aquí yo pensé que iban a saltar yo pensé que iban a saltar a la nueva Jerusalén que lindo Dios mío Dios mío Dios mío ¿cuánto ven ahí conmigo? o no hay solo eh ¿cuánto ven ahí de arriba? cuando yo era chico mi mamá ha cantado un himno yo decía hay una ciudad muy grande y hermosa gloriosa ciudad ¿que sigue? donde no habrá sol allí solo irán los que son salvados por la sangre preciosa por la sangre preciosa del Hijo de Dios a ver quién se la sabe y dice conmigo oh yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios yo quiero vivir con los santos mi anhelo es estar para siempre allí con mi salvador si no lo alaba eres una momia si no lo alaba estás muerto si no lo alaba eres calavera como dijo lo mismo alaba lo que él dijo viene el juicio viene el juicio pero nosotros los cristianos nos vamos los evangélicos de verdad nos han nacido de nuevo nos vamos de esta tierra impía y pecadora primero ¿por qué tienen que venir juicios? por la maldad del hombre pastor pero Dios creó al hombre así no libro de creciaste ciertamente creó Dios al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversidades el problema del hombre es uno solo que el hombre tiene libre albedrío ¿sabe lo que es o no? libre voluntad que Dios no obliga a nadie a que le ame que el hombre tiene que entregar su vida a Cristo voluntariamente que usted tiene que amar a Dios de corazón y de voluntad propia Dios no creó robot y le dijo me amarás me amarás y me amarás Dios creó seres humanos con alma cuerpo y espíritu ¿cierto? y Dios puso en ello eternidad ciertamente puso eternidad en el corazón del hombre del Señor así dice que decía usted ¿pero qué más dice la escritura? que es el hombre el que tiene que decidir es usted el que tiene que decidir yo ya decidí y nosotros cantamos un cántico que dice he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido dígalo fuerte seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás y si me llaman el aleluya y si me llaman el aleluya y si me llaman el aleluya no vuelvo atrás no vuelvo atrás ¿cuántos han decidido seguir a Cristo? ¿cuántos años las drogas? 25 años perdido en la tiniebla pero ahora veo la luz verdadera gracias a mis hermanos y a mi pastor y a Jesucristo amén que nos salvó en la cruz del Calvario ¿cuánto tiempo lleva? un año para la honra y gloria del Señor Jesucristo 25 años perdido perdido como el hijo pródigo perdido como el gadareno perdido como el católico a esa altura a esa altura porque el gadareno tenía alrededor de dos mil demonios ¿cuántos tiene usted? tengo un demonio de alcohóldice tengo un demonio de fornicación tengo un demonio de mentira tengo un demonio de cigarrillo tengo un demonio siga fornicario adultero mentiroso idólatra pagano traga hostia aleluya y para calmar para tranquilizar la conciencia va donde el santo padre me vengo a confesar patricito me vengo me vengo a confesar ya lo podía seguir peor sinvergüenza puedo decir algo pero es demasiado fuerte ¿lo puedo decir? mostraron en internet donde denunciaron a un sacerdote que la gente se venía a confesar y él se estaba masturbando adentro yo dije que era fuerte pero es verdad y usted sabe que ahí Yepo y Culebra usted sabe que ahí cantidad de viejos degenerados pedofílicos violadores de niños si no pregunte la Francia estos días atrás ¿cuántos miles? 216 mil violaciones por los sacerdotes católicos y usted se va a confesar con ellos y me ve predicándole la palabra a mí y dice ay pastor que loco el pastor este los cuerdos están ahí adentro dice señor reprenda a Satanás que te tiene agarrado señor reprenda al diablo en esta hora arrepiéntete católico déjale tragar hostias y ven a Cristo que la sangre de Cristo tiene poder bendito sea Dios ¿cuál es la salida para el hombre? para lo que viene para los juicios que vienen a esta tierra para escapar del pecado de la idolatría para escapar de todo lo malo hay un solo camino hay un solo salvador con mi obispo ¿cómo se llama la calle que sigue? García Moreno García Moreno García Moreno la que llega al palacio de gobierno por abajo Venezuela con mi obispo pasamos por Venezuela y miramos en una iglesia católica que está ahí que se ve como de oro todo adentro y que hay un tipo cobrando la entrada para que vayan a mirar la compañía y uno entra y mira hacia adentro y hay una tremenda cruz y tienen crucificada a María y los católicos van ahí y delante la Virgen María en la cruz católicos ¿te mintieron? María no murió por ti en la cruz del Calvario el que murió se llama Cristo Jesús el Hijo de Dios el Nazareno el Balón de Galilea murió y al tercer día resucitó resucitó yo no le puedo mentir porque eso está en la escritura 1 Timoteo 2 5 ¿qué dice? hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios se llama Jesucristo no hay más y Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en cualquier lugar ¿cuántos dicen amén hermano? porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón no dice varona dice por aquel varón ¿qué dice después? ¿qué dice después? a quien Dios designó dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos ¿quién es ese varón? Jesucristo hasta un niño lo sabe ¿quién es el que murió en la cruz? Jesucristo ¿quién es el que salva? palabra fiel y digna de ser recibida por todos 1 Timoteo 1 15 que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores el gran insignia apóstol Pablo dice de los cuales yo soy el primero miren la fila de los pecadores se colocó de los primeros y en la fila de los apóstoles se colocó al último al final como un abortivo se me apareció a mí que ni siquiera merezco llamarme apóstol dijo apóstol Pablo mi amigo nosotros le estamos predicando que solo Cristo salva y la Biblia dice venir luego dice Jehová y estemos a cuenta ¿qué significa eso? que el hombre tiene una deuda con Dios usted tiene una deuda con Dios usted ha vivido a espaldas de Dios a usted que le gusta el pecado le gusta las tinieblas no le gusta la luz ¿por qué no vienen a la luz? dice San Juan capítulo 3 porque no quieren que su obra sean manifiestas y reprendidas pero el que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean expuestas ante Dios esta es la condenación dice la escritura que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas el hombre es malo el corazón del hombre es malo algunos dicen no si aquel de allá es malo la Biblia dice que el corazón del hombre es malo es de ahí donde sale todo lo malo del corazón por eso dice la Biblia de toda cosa guardada guárdalo en la palabra guárdalo con el Espíritu Santo guárdalo cuando dicen a ver en la santidad si usted quiere escapar de lo que viene si usted quiere escapar de los juicios que vienen a esta tierra si usted mi amigo querido quiere tener salvación si usted se muere en esta tarde ¿a dónde va a ir? si usted dice pastor yo me iría perdido entonces esta tarde de vida para tu alma queremos orar por ti vamos a terminar esta reunión y nos vamos pero a lo mejor usted está perdido a lo mejor está en la iglesia y está perdido a lo mejor está en la iglesia pero no ha entregado tu vida a Cristo tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor tienes que entregar tu vida a Cristo Dios puede librarse de las drogas de los vicios Dios puede sacarte recogerte adoptarte hacerte nueva criatura así como nos limpió a nosotros así como a cada uno de nosotros nos limpió nos perdonó nos llamó nos lavó inscribió nuestros nombres en el libro de la vida hoy hoy hay una oportunidad para ti pastor Albornoz cuánto vale la oración es gratuita allá cobran aquí no todo lo que hacemos es gratis para la gloria de Dios pastor está en la Biblia la oración romano capítulo 10 versículo 9 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos se la salve porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación Cristo dice hijo mío si hoy oyere mi voz no endurezca vuestro corazón venga y arregle cuentas con el Señor venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si usted tiene una deuda con Dios es como tener una deuda por ahí y no tiene dinero para pagar pero el dueño de la deuda dice ven que quiero arreglar contigo Dios te está llamando venid luego dice y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana pastor que tengo que hacer para que ores por mi yo necesito que solo me hagas una señal yo voy a hablar por ti gratuitamente ahí donde estás levántame tu mano vamos a hablar Dios te bendiga 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 levante la mano déjala arriba para que lo vean los hermanos Dios te bendiga varón hay alguien más arriba Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hay alguien más levántame tu manito vamos a orar por ti el diablo está vencido Dios te bendiga muchacho valiente Dios te bendiga varón Dios te bendiga dama hay alguien aquí abajo allá atrás hay alguien más que quiera una oración por salvación de su alma hay alguien más levántame la mano Dios te bendiga varón hay alguien más Dios te bendiga niña Dios te bendiga Dios te bendiga, vengan aquí Bajen, yo voy a hablar por ustedes Antes que nos agarre el agua Véngase, venga balón Vamos a hablar, véngase Solo un minuto Solo un minuto, véngase Véngase, véngase Vamos a hablar por ustedes Muchachos, vente Para ti la oración es gratuita Vente, no vente Que nadie te robe esta bendición Véngase siervo, sierva, vénase Ahí va ese matrimonio, amigo anciano No le pierdan el ojo ahí, tráiganlo para que oren Vamos a hablar por ustedes Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida Véngase rápido, es gratuito Es un regalo de Dios Lo más grande que Dios puede dar O lo más grande que el hombre pueda recibir Es el regalo de Dios Mire que valiente este joven Solito ahí arriba, escucho hoy Seguimos muchachos, Dios te bendiga Háganse más atrás ustedes Vamos a hablar por ellos Mire que lindo Número de almas Dios te bendiga Y yo vi por ahí que viene un matrimonio Véanlo por ahí Véngase Hay 10 segundos y cerramos el llamado Antes que nos mojemos vamos a orar Que usted se va a ir Con la bendición del cielo sobre su vida ¿Hay alguien más? Si usted es hermano y está Descarriado Está en la iglesia y está perdido Véngase Póngase ahí que vamos a orar Dios te bendiga Dios te bendiga Ahí, véngase, véngase ¿Hay alguien más? 10 segundos y cerramos Si hay alguien más Le esperamos un minutito Ahí vienen dos Gloria al Señor La esperamos Ayúdele a pasar Ahí arriba viene alguien más Gloria a Dios ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Demos un segundo Demos un segundo Cierren sus ojos Los perros estarán fuera Dice la vida Vamos ahora Vamos a llover rapidito Cierren sus ojitos Los que vinieron al frente Oremos al Padre Eterno Repitan conmigo así Padre nuestro He oído tu palabra Y vengo ante ti No puedo esconder nada Señor Pues tú me conoces Te necesito Ya no quiero ser el mismo Sálvame Hazme una nueva criatura Necesito Que me ayudes Sálvame Señor Porque estoy perdido Ahora Te recibo Y te acepto Como mi único Salvador personal Desde hoy Y para siempre Confieso con mi boca Dígalo Confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Le levantó de entre los muertos Creo Creo Que por esta oración Tú me salvas Señor Creo Que Jesús está vivo Y me salvas en esta tarde En el nombre de Jesús Gracias Señor Por darme salud Y por salvarme En esta tarde Amén Quédense ahí Que vamos a orar por ustedes Hermano Caleb Ore por ellos Para que Dios los guarde Los libre A ellos y sus familias Amén Oramos los ojos Oramos Padre celestial Dios mío Señor Tuya es la gloria La honra La alabanza No es solamente tuya Mi Dios Y en esta hora Señor Queremos darte gracias Señor Gracias porque usted nos permitió Predicar un día más En esta plaza Dios mío Gracias por tener A nuestro pastor Para que sea él El que predique la palabra En esta tarde mi Dios Y aquí está el fruto De la predicación Señor Son estas almas Que se presentan Delante de ti Dios mío Señor Oramos por ellos Padre eterno Los encomendamos En tus manos Señor Para que le oren Adelante Dios mío Ellos sean nuevas criaturas Padre eterno En el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesucristo Te lo pedimos Padre celestial Dios mío Revélesela a su vida Dios mío Por sueños Por visiones Háblenle audiblemente A su vida mi Dios Que ellos puedan conocer Dios mío Que tú eres real Que tú eres verdadero Dios mío Que no es un cuento Dios mío Padre eterno Dios mío De vieja Señor Si no es que es Verdaderamente un Dios poderoso Un Dios que puede cambiar Sus vidas Padre eterno Rompe toda cadena Que esté atándolo En este momento Dios mío Cadena de brujería Hechicería Dios mío Padre eterno Rompe la señora En el nombre de Jesucristo Si tan enfermo Mi Dios sándalo Dios mío Y aumente su fe Mi Dios y mi Rey Haga un milagro En su vida Y que sea un testimonio Vivo De que Cristo Sigue cambiando Al más vil pecador Señor Te amo Te amo Gracias por su vida Dios mío Y lo recomendamos En sus manos Los ligamos A su palabra Para gloria y honra En su nombre En el nombre De Jesucristo Para tu gloria Padre Hijo y Espíritu Santo De Dios Amén Amén Y amén Gloria a Dios 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 Desencuentro Atrás de usted Hay un hermano Que queremos anotar su nombre Para orar en la iglesia Si usted quiere Que oremos por usted Vamos a anotar su nombre Rapidito Antes que nos mojemos Hermano Gócense Hay 22 adultos aquí Entregando su vida a Cristo Gloria a Dios ¿Quién lo hizo? Cristo Vamos a anotar sus nombres Para orar por ustedes en la iglesia Y ya nos vamos a A despedir ¿Las trajeron? Les vamos a regalar Biblias Aleluya Ayúdenme a alguien ¿Dónde están? Hay un cartón Dice ¿Cuántos cartones trajeron? Uno Uno ¿Y cuántos pasaron? 22 ¿Vienen 24 Biblias en el cartón? Oh ya 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 mis pastores Vamos Salgan hermanos Ayúdenme Vamos por una punta Intriguémosle ¿Ven? ¿Ven allá? Yo lo tengo Yo lo tengo A los que no tienen ¿Qué se llama? ¡Qué lindo! Se me había olvidado Que tenemos Biblias Es una Biblia de regalos No la mojen Porque vale dinero Guárdela No se mojen Cuídela La palabra del Señor Vaya, vaya Vaya Vamos ¿A qué le falta? ¿Te llama? No, ya no hay Guárdela Es un regalo de Dios Que regala su primera Biblia Tome Tome Biblia Ya Tome esposo Biblia, Biblia Acá falta una Ya tiene Vaya Que lindo Voy al Señor Esperamos en Dios Que ustedes hermanos Tienen un gran trabajo Tienen un gran trabajo Es Llamar a estas almas Por teléfono Si es que tomaron sus números Orremos al Señor Y nos despedimos Padre En el nombre de Jesucristo Nuestro amado y gran Salvador Oramos Señor Bajo esta lluvia Poderoso Dios de Israel Para darte gracias Por esta cantidad de almas Esta cosecha Dios mío Señor Bendice a mis hermanos Que no les ha importado el clima Para venir Dios mío A apoyar Para que nuevas almas Vengan a Cristo Bendícelos a cada uno Y llévalos con bendición A sus hogares Guárdalos Cuídalos Líbralos de todo mal Bendice su vida Envía ángeles alrededor de ellos Y líbralos de todo mal En el nombre de Jesús Nos despedimos Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios